No bailaron con la fea cuando ella quiso bailar ¿Cómo esperan que lo sea? Si yo no veo pa' atrás Mas no se aguitó la fea y se puso a trabajar Ya que la vieron bien buena hasta la quieren chingar Dijeron que estaba loco cuando platiqué mis planes Que la chinga nadie sabe más que el queso, los tamales Y no es que sea rencoroso, las cosas no se me olvidan Que somos casi carnales, yo no me trago esa finta Si no estuvieron conmigo cuando al agua me aventé Y el que no se sube al barco cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando que si no me acuerdo de él Para muchos presumidos, para pocos buena gente No me bajan del vestido, me pusieron ya en la frente Y es que me hice selectivo y más de las amistades Si no vives de los que hablan, deja que los perros ladren A como se arriman decimos, como quiera los saludos Llegan a ver que les tiran, piensan no se fija uno Las cosas que llegan solas, no más trabajando duro Me encomiendo al que está arriba, que siempre me ha dado el rumbo Si no estuvieron conmigo cuando al agua me aventé El que no se sube al barco cuando no hubo pa' comer Que no venga reclamando que si no me acuerdo de él El que no se sube al barco cuando no hubo pa' comer El que no se sube al barco cuando no hubo pa' comer